Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer unas bolitas de papa con queso. Muy deliciosa, por cierto. Tengo seis papas para hacer las bolitas y también tengo agua para poder suavizar las papas. Ya les voy a enseñar. En esta agua voy a poner las papas a que se suavicen. Después de hervirlas, que hayan quedado suavecitas, así es como cuando ya se nota que están suaves, es porque ya han reventado su piel y con un tenedor vamos a probar que estén fáciles de meter el tenedor. Es ahí donde se conoce que ya están suavecitas. Las vamos a dejar enfriar para continuar. Ya pelé las papas y ahora lo que vamos a hacer es triturarlas con lo que tengamos, con un tenedor o con triturador, ahí con lo que tengamos a la mano. También voy a colocarle harina todo uso, ajo en polvo, sal al gusto, cebolla al gusto. Ahí podemos ponerle la mitad de una cebolla pequeña o un cuarto, lo que nosotros decimos de cebolla. Tres huevos, podemos poner dos o tres. Yo voy a poner tres. Queso, este es quesillo. Si ustedes tuvieran, encontraran en sus países el quesillo, pues este es el mejor. Y si no, pueden ponerle queso mozarella. Y los mexicanos que tienen queso Oaxaca, que es similar al quesillo, pues ese está bien para que hagan sus tortitas, las bolitas que vamos a hacer de papa. Y ahora lo que vamos a hacer es triturarlas. Bien trituraditas. Cuando ya las tengamos bien desechas, que esto es lo importante, que queden bien desechas, pues entonces vamos a agregarle los demás ingredientes. Aquí lo podemos hacer en otro bol más grande, porque este es muy pequeño. Aquí lo vamos a pasar. Para poderlo hacer muy bien. Ahora sí, aquí vamos a agregarle el ajo, la sal, la cebolla, y la harina, vamos a poner dos, tres cucharadas, y los huevos. Ahora sí, esto lo vamos a mezclar muy bien, que queden una mezcla, todo bien desechito. Lo que voy a hacer es ponerme un poquito de harina en mis manos, porque la mezcla quedó bastante aguadita. Si ustedes la quieren más durita, lo que le pueden hacer es solamente poner dos huevos. Aquí lo que estoy haciendo es poner el queso, que quede el queso envueltito, para que tengamos un relleno de queso. Entonces así vamos a hacer las bolitas y vamos a tener un sartén con suficiente aceite para hacer las bolitas de papa. Me voy a enseñar a donde tengo el sartén, que tiene que estar muy bien caliente el aceite. Vamos a acercar acá a la cámara, y aquí está el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las bolitas. Vamos a ponerle, estas bolitas son deliciosas. Con mucho cuidado a no quemarse sus manitas. Y así es como las vamos a ir haciendo todas las bolitas de papa. Vamos a poner otra por aquí. Y así es como las vamos a ir haciendo todas las bolitas de papa. Ya cuando veamos que está dorando las orillas, entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta. Y así fácilmente vamos a darle vuelta. Tenemos que tener un sartén que no pegue. Si es posible de teflón, pues mucho que mejor, para que se haga más fácil darle vuelta a las bolitas. Ya salieron las primeras. Miren qué ricura las que han salido. Y faltan las otras. Y les quiero decir que ya empezaron a comerse algunas, porque están deliciosas. Este olor se ha expandido en toda mi cocina. Y a mis hijitos ya ellos empezaron. No esperaron que ustedes las vieran todas. Porque están deliciosas. Así es que así les va a quedar a ustedes también muy ricas. Vamos a esperar que salgan otras más. Y ya se las presento. Bueno, miren, así es como ha quedado estas deliciosas bolitas. O sean tortitas de papa. Esto está delicioso. De chuparse los dedos. Bueno, pues antes de despedirme, quiero saludar a una linda persona que me dijo que la saludara. Y yo con gusto la voy a saludar. Y es Yasmin Pacheco. Me dijo que la saludara. Pues con gusto, señorita. Un saludo para donde te encuentres. Abrazos y besos para ti. Y también a Irma Galvez. Muchas bendiciones para ustedes. Hasta Estados Unidos, Iowa. También un saludo para Elmer de la tienda centroamericana. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Abrazos y besos para todos ustedes. Bueno, pues ahora van a decir, bueno, ¿y por qué no abrió las tortitas? ¿Están rellenas? Quiero verlas. ¿Cómo no? Con gusto. Yo la voy a abrir. Miren, aquí está. Esta es una ricura. Miren, miren. Solo vean esto. ¿Creen que no es delicioso? Yo sé que ya se les apeteció. Ya se les apeteció esta... Esta delicia. Entonces, así es como han quedado. Muy ricas. Solo vean. Esto, miren. Esta de comérselas todas. Muy deliciosa. Si les ha gustado mi video, espero, manita arriba. Que me lo compartan en las redes sociales. Y el que no está suscrito, suscríbase también. Lo quiero tener en mi canal. Así es que, para que ustedes disfruten y vean todos mis videos, también les invito a que pinchen la campanita. Ahora, después de suscribirse, les va a salir una campanita. Pinchenla para que todos mis videos, a la hora de subirlos, YouTube les manda la notificación del nuevo video que yo he subido. Así es que, ahí está la invitación. Espero de ustedes que lo hagan. Muchísimas gracias por ver mi video. Bendiciones para todos. Abrazos y besos hasta donde se encuentren. Bendiciones. Hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere.